Vamos con Daniel Bisoño, por supuesto, porque este fin de semana reapareció en redes sociales. Él reaparece enviando un mensaje diciendo que tiene noticias. Además, con la canción, él tiene una canción que se llama El Muñeco. Ahí le hicieron como un tipo corrido hace tiempo. Y entonces lo pone en sus historias de Instagram y pone que quedará una, que tiene noticias, ¿no? Y obviamente, pues, si tiene una canción, lo que se escucha, pues, es como un algo positivo, ¿no? Evidentemente. Y sumado a eso, también publicó un mensaje apoyando a Angélica María, ¿no? Fue el cumpleaños de Angélica María y de alguna manera reafirmando que el título de la novia de México es de ella, ¿no? Cosa que sí le preguntaron a Gala Montes ahorita, ¿eh? Por cierto. Ay, ¿qué dijo? Dijo que ojalá y no la demande, que no tenía, que hay cosas que todavía no le habían dicho. Ajá. O sea, apenas le está. Sí, pues, ya la ni enterada está de todo ese rollo que se traen. Exacto, que no sabía exactamente lo de lo que le estaba hablando el reportero, pero que qué bonito título le pusieron, ¿no? En las redes sociales y que ella esperaba que no hubiera demanda por parte de Angélica María. Daniel Bisoño, obviamente, como es su tía, pues, defiende el título, ¿no? De la novia de México. Claro. Y no nada más eso, su hermano, el hermano de Daniel Bisoño, niega que la salud del conductor peligre. Alex Bisoño aclaró al periódico El Universal que el presentador de Ventaneando ya está fuera del hospital, ¿ok? Él habló para El Universal diciendo que es mentira que las cosas se hayan complicado. Dice cero para nada. No hay que hacerle caso a todo lo que dicen. El conductor de TV Azteca, de Al Extremo, también dio algunos detalles del estado actual de Daniel. Incluso confesó que ya se encuentra fuera del hospital y continúa recuperándose. Daniel ya subió una foto. Daniel estuvo subiendo muchas fotos este fin, por ejemplo, de la hija que estaba grabando algo. publicó lo de Angélica María, o sea, estuvo muy presente en redes sociales, ¿no? Dijo, ya ni siquiera está en el hospital, dijo el hermano de Daniel. Él está bien de salud y súper bien. Entonces, pues, Daniel Bisoño parece ser que ya está recuperándose este trasplante de hígado y un poco las cosas que estuvieron pasando en los últimos días. Subió una foto en su casa con toda su familia, se quitó el cubrebocas, dijo, me lo voy, o sea, lo que puso en el post, ¿no? Me quito el cubrebocas cinco segundos para la foto y en la foto se ve con todo, con su hermano. ¿Me la puedes mandar para publicarla en este momento en nuestro programa en vivo? O sea, a ver, por aquí lo vamos a poner para nuestra audiencia, para decirles exactamente por qué. Bueno, pues en otros espacios se había dado noticias muy alarmantes, ¿no? De que prácticamente estaba seguida en terapia intensiva, cosa que parece que no era cierto, porque se decía que estaba en terapia intensiva y parece que no. Él ya estaba en terapia intermedia porque de terapia intensiva no pudo salir tan rápido, ¿no? No, pero ya está en su casita con toda su familia y pues se ve bien, se ve bastante bien. A ver, ahí les va la imagen, muchachos. Esperen dos segundos y la vamos a poner aquí para nuestros espectadores, para que vean exactamente cómo se encuentra Daniel Bisoño en este momento. Ahí está. Mira, y la foto está junto con sus hermanos Alejandro e Ivette y con los youtubers Luis Rivas, David Alegre. Dice cinco segundos sin cubrebocas para esta foto, celebrando con la gente que me ama y amo ya en casa. Gracias, vida. Sí, pues es que ahorita ni una gripita le pueden contagiar. No, no, nada, nada. Debe estar muy libre de cualquier contagio, ¿no? Entonces ahí está la imagen. Lo están viendo aquí en la pantalla. Esta imagen la subió Bisoño hoy. Sí. Hace, ¿cuánto? No, en la mañana. En la mañana, hace un par de horas y su hermano ya había aclarado al Universal que Daniel Bisoño se encuentra en su casa. Sí. Fuera del hospital, ¿va? Y lo veo bien, ¿eh? El semblante es bueno. Vaya, no, no. Sí, te digo, se ve bastante bien. Exactamente. Oye, vamos a cerrar la encuesta de Mayo, Mayito, Mayititito. Bueno, vamos a cerrar la encuesta de Mayo.